Música Mientras haya vida en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras haya amor en esta vida Te amaré, vida mía Mientras haya pájaros que canten Al rañar la aurora cada día Mientras en perfume las gardellas Te amaré, vida mía Y verás que serás Lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí Eres mi alma, mi amor y mi fe Música Y enterás allá la última esperanza Y allí hacer que goces alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré, vida mía Mientras pueda respirar Mientras pueda respirar el aire Mientras corra sangre por mis venas Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré, vida mía Y verás que serás Lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí Eres mi alma, mi amor y mi fe Música